La yaca, hace unos días en Fortín hablé de que es una fruta sabrosísima de origen asiático. Me la regalaron ayer, no es de aquí, de la quinta, no quiero presumir. Tengo, pero todavía no, de este tamaño. Esta me la regaló Ernesto Ratey, que es un amigo de la familia aquí en Palenque. Ellos estaban aquí desde hace muchos años. Una familia alemana, el gran escritor inglés Graham Greene, que vino por acá, el que escribió El Poder y la Gloria y los Caminos sin Ley. Gran, 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 gran escritor. Dicen que hay buenos escritores y grandes escritores. Graham Greene, un gran escritor. Ya hablaba en su viaje por acá de una familia alemana que vivía aquí en Palenque. Esto sí es de aquí, de la quinta. Esto nosotros le llamamos mamey. En mamey, en otras partes, nosotros le llamamos zapote. De esta fruta, sí estoy seguro, que es de América, porque también se le conoce como zapote de Santo Domingo. Para nosotros es mamey, es una fruta tropical, riquísima. Este, tengo aquí sembrado mamey. Y ayer me dieron, porque fuimos a Salto de Agua, Chiapas, y me regalaron miel de Santa María. Este, esta, miren, es de las orillas del río Tulijá. Es un río majestuoso. El río Tulijá nace en las cercadas de Agua Azul, va bajando y entra a Tabasco. Es el que pasa por mi pueblo, por Tepetitán, y luego desemboca al mar, en frontera de Tabasco. Ayer fue un día, decía yo, intenso, porque además de la reunión de seguridad, de la conferencia de la mañana, se hizo un homenaje al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero, que según los historiadores, en 1913, un día como hoy, amaneció asesinado. Los historiadores dicen, el 22 de febrero por la noche, lo sacaron de la intendencia del palacio, donde estaba preso injustamente por los malvados, que lo asesinaron a él y al vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces, recordamos al apóstol de la democracia, al caballero de la lealtad, José María Pino Suárez. Y luego viajamos a Tabasco, dos actos. Iniciamos con el programa de crédito ganadero a la palabra, en Allende, en Acuspana, Tabasco, y en Salto de Agua. Y hoy vamos a Candelaria, a Campeche y a Escárcega, porque vamos a seguir supervisando, evaluando. El programa Sembrando Vida es un programa extraordinario. Es la siembra de árboles, frutales, maderables, un millón de hectáreas para crear 200 mil empleos este año, y 200 mil, el año próximo, 400 mil empleos en el Sembrando Vida. Y además es reforestar, porque es sembrar cedros, es sembrar aobas en el trópico. Y también voy a supervisar todo lo relacionado con el Tren Maya, porque va a pasar por Candelaria y va a pasar por Escárcega, el nuevo Tren Maya, los 1.500 kilómetros de vía férreas que vamos a construir para el turismo, para que los turistas que lleguen a Cancún puedan entrar al interior de los estados de Yucatán, de Quintenarró, de Campeche, Chiapas, Tabasco, donde tenemos una gran riqueza cultural, los centros arqueológicos más importantes del mundo de la cultura maya. Para eso es el tren, un tren rápido, moderno, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, pero también un tren para pasajero, que va a ayudar mucho a la gente a comunicarse en toda esta región, con precios del pasaje baratos y un tren de carga para mover mercancías en toda esta región. Entonces, por eso ando por acá, me siento muy contento por estar en Palenque, por estar aquí en el sur del país, de manera muy específica.